Dos personas que fueron responsables de los asesinatos que cometieron. Dos personas que tienen una obsesión de matar. Y los dos murieron convirtiéndose en especies que mata a personas por la noche. Hola mis Spiderman favoritos de Youtube, como estamos a punto de terminar el año voy a hacer mi último versus de este año. Y los personajes que voy a enfrentar son, Freddy Krueger, humano, contra William Afton, humano. Así que primero voy a analizar el apartado de cada personaje y luego digo quien gana en cada apartado y luego doy mi conclusión de quien ganaría en una pelea. Digamos que esto es igual a los versus del señor Lutker. Sin nada más que decir, empecemos. En la fuerza, gana William, pues a pesar de que Freddy pueda matar a su esposa, matar animales con un martillo o matar a muchos niños, William ha demostrado destruir a los cuatro animatrónicos. Los cuales tienen un endoesqueleto muy resistente, y lo hizo con sus propias manos. Entonces, William tendría la misma fuerza que los animatrónicos, los cuales ya pueden meter a Jeremy rompiéndole los huesos para que entre. Y para eso se necesita una fuerza de 120 newtons para romper los huesos. Y eso que los animatrónicos tienen la misma fuerza que Fredbear, el cual puede romperle el cráneo a Evan Afton. Así que William gana en este apartado. En la resistencia es un empate, ya que los dos recibieron grandes castigos. William pudo estar vivo por unos segundos dentro del traje de Spring Bonnie, y eso le aplastó los huesos, le quitó los ojos, le clavó la boca entre otras cosas. Mientras que Freddy se soportó estar quemado y estar vivo por unos segundos y eso le quemó toda la piel. Por lo que en mi opinión es un empate. Pero el único problema en la resistencia es que Freddy soportó más cosas que William como cortes en su cuerpo, o también golpes de su padre. Por lo que es un empate, porque William se aguantó algo muy exagerado, así que por eso es empate. En la durabilidad, gana Freddy. Aunque William demostró una buena durabilidad, siendo que este ha podido estar vivo por un corto periodo de tiempo, soportando ser aplastado dentro del animatrónico. Freddy no le duele los cortes que se hace, ni le duele los golpes de su padre. Por lo que William la tendría muy complicada la pelea. En la durabilidad, gana Freddy. En la velocidad de desplazamiento, es un empate. Ya que Freddy demuestra ser más rápido que unos autos, mientras que William al destruir a los animatrónicos de solo tocarlos. Debería ser igual que Foxy, el cual puede estar en su Pirate Cove y matar al guardia de seguridad. En la velocidad de combate, vuelve a ser un empate, ya que los dos demuestran matar a niños sin que logren defenderse o reaccionar. Y si, es cierto que Freddy puede atacar a adultos como su esposa, pero esta no estaba haciendo nada. Y se que William destruyó a los animatrónicos muy rápido sin que puedan reaccionar. Pero estos no demuestran nada en reacción. Y no digan que estos atacaron a un guardia sin que reaccione y los guardias tienen entrenamiento. En primera, solo por atacar a alguien sin que reaccione, no significa que pueda reaccionar a ataques. En segunda, es obvio que William los atacó de sorpresa, ¿por qué creen que nos asustamos cuando William aparece de sorpresa con Screamer? En velocidad de reacción gana William, ya que como es un guardia de seguridad debería tener entrenamiento. Así que William gana en reacción. En armamento, gana Freddy ya que tiene armas de tortura, y tiene unos guantes con garras. Y William no ha usado ninguna arma, o eso creo. En inteligencia, es un empate. Ya que Freddy ha podido matar a los demás niños sin que los padres se dieran cuenta. Hacer que la policía lo deje libre, crearse su propio guante con cuchillas, se creó un lugar en donde nadie lo encontraría y haría sus asesinatos. Mientras que William, es tan inteligente como para hacerle creer la policía que él no asesinó a los niños, y también hizo un plan para matar a los niños, pero el problema de su inteligencia es que a veces no piensa, con razón se murió, pero bueno vamos a terminar con esto. Ahora para que el video no dure muy poco, voy a hacer una supuesta batalla. Por cierto, en la batalla William usará un cuchillo. Ahora si, vamos con la supuesta batalla. La policía había encontrado a William, pero William intenta correr más rápido que la patrulla y se esconde en un lugar abandonado. William se encuentra a niños asesinados, y se encuentra un chingo de armas, este coge un cuchillo e intenta hacer un plan para matar a cada uno de la patrulla. Pero luego aparece Freddy, y este sin pensarlo dos veces, va a atacar a William con su guante de cuchillas y empieza la pelea. Freddy intenta clavarle con sus cuchillas a William, pero William lo esquiva, y Freddy le termina cortando el cuerpo a William, este grita de dolor, y con una furia corta demasiadas veces a Freddy. Pero Freddy se caga de la risa. William con mucha furia lo golpea en la cara y luego lo empuja. Pero Freddy lo golpea tan fuerte, que William rompe una mesa de solo caer en ella. William le clava a Freddy con su cuchillo el abdomen, Freddy se queja un poco del dolor, y luego intersecta el cuchillo de William con sus cuchillas, pero William con mucha fuerza rompe las cuchillas de Freddy, y le termina cortando el ojo a Freddy, y este se queja del dolor, pero luego Freddy se ríe y le dice. Ja 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 xd, necesitarás más que eso para matarme. Pero William apuñala a Freddy muchas veces, y Freddy le dice. Freddy va a golpear a William, pero William lo esquiva y le agarra la mano a Freddy y se la rompe. Freddy grita de dolor y se enoja, y William lo lanza hacia una pared. William va a clavar su cuchillo en la cabeza a Freddy, pero este se levanta y agarra el cuchillo de William y golpea a William, pero hace que el cuchillo se rompa, y hace que sangre la mano de Freddy. Quedaba una parte del cuchillo, así que William aprovecha y le clava su cuchillo en la mano a Freddy, ya que Freddy reaccionó antes de que William lo apuñale en el pecho, así que Freddy agarra el cuchillo y apuñala a William, y este grita de dolor. Y queda tirado en el suelo. Pero, William de una patada le rompe la pierna derecha a Freddy, y luego cae al suelo gritando de dolor, William da un movimiento rápido y le clava con las cuchillas, rotas de Freddy muchas veces hasta que Freddy con el cuchillo de William, le clava muchas veces a William, y este cae al suelo debilitado. Los dos están debilitados pero Freddy sigue con fuerzas listo para dar el último golpe, apuñalando a William en el corazón, matándolo. La policía había llegado y ve muerto a un hombre de color púrpura en el suelo. Y aún Freddy riéndose como loco. Y ahora, ¿por qué gano Freddy? Pues, a pesar de que William gane en fuerza y en resistencia, su durabilidad no es algo impresionante, ya que apenas empezó a gritar cuando estaban sus huesos estaban siendo aplastados. En cambio, Freddy tiene una buena durabilidad ya que casi no siente dolor, pero el problema es que William ha destruido a los animatrónicos, los cuales tienen una buena resistencia y una buena durabilidad, ya que ellos pueden soportar un incendio, que los quimen, hasta intentaron destruirlos y solo lograron quitarle los brazos y un poco de piel, por lo que a Freddy le complicaría, y más si es en las velocidades, ya que como el hombre morado ataca muy rápido, de hecho, más rápido que Freddy, ya que destruyó a los animatrónicos en solo 2 segundos. Pero Ezro no es tan preocupante para Freddy ya que, también es rápido y eso le complicaría a William. Y bueno, Spider Boys y Girls. Este ha sido el video de hoy, este va a ser el último video de este año. Espero les haya gustado y nos vemos después de 2023, así tendré todo el tiempo de subir videos, ya que mañana tengo examen y tengo que ponerme las pilas. Ahora sí, adiós.